Desde el momento en que un extraño apretó una pistola contra su cuello, Kara Robinson Chamberlain comenzó a burlar a su captor y a planear su dramática huida. Con tan solo 15 años, no tenía idea de que el hombre que lo obligó a subir a la parte trasera de un automóvil era un asesino en serie y violador que ya había asesinado a tres niñas. Pero sabía que la única forma de mantenerse con vida era obedecer las demandas del secuestrador y engañarlo, haciéndole creer que ella no se defendería para que él bajara la guardia. Kara, que ahora tiene 34 años, ha contado la escalofriante historia de cómo sobrevivió milagrosamente a un depredador enfermo que la encadenó a su cama y la mantuvo cautiva durante 18 horas mientras su esposa estaba en Disney World con su madre. Kara, madre de dos hijos, de Columbia, Carolina del Sur, le dijo al diario británico Mirror. Casi en el instante en que sentí que el arma tocaba el costado de mi cuello fue, está bien, ve con él, haz lo que dice y sé lo más amable posible. Déjalo pensar que no vas a contraatacar para que cuando lo hagas, lo pilles desprevenido. Fue un cambio instantáneo al modo de supervivencia. Su experiencia se contará en un nuevo documental de dos horas, Escaping Captivity, de Kara Robinson Story, en el canal de televisión estadounidense Oxygen este otoño. Era el 24 de junio de 2002 y Kara planeaba ir a nadar con otros chicos y chicas de la escuela secundaria después de pasar la noche en casa de una amiga. Vestida con su pijama, estaba regando flores para la mamá de su amiga cuando pasó un automóvil y regresó momentos después deteniéndose en el camino de entrada. El hombre detrás del volante era Richard Mark Ebonitz, de 38 años, que merodeaba por el vecindario en busca de su próxima víctima después de asesinar antes a tres niñas, Sofía Silva, de 16 años, y sus hermanas Christine, de 15 y Kathy Liske, de 12. Kara dijo que el conductor no parecía espeluznante o aterrador cuando se acercó a ella y le preguntó si sus padres estaban en casa. Cuando le explicó que la madre de su amiga no estaba en casa, Ebonitz se acercó y comentó que estaba repartiendo folletos. Kara dijo, al mismo tiempo me puso una pistola en el lado derecho del cuello y me obligó a ir con él o me dispararía. Me acompañó hasta el lado del conductor del automóvil, abrió la puerta, echó el asiento hacia adelante y me dijo que entrara. Obligada a meterse un gran recipiente de plástico en el asiento trasero a plena luz del día, trató de realizar un seguimiento de los giros del automóvil e incluso de memorizar el número de serie dentro del recipiente. Desde ese momento me di cuenta de que probablemente él no me dejaría ir y que dependería de mí salir y escapar. Quería reunir tanta información como pudiera para averiguar dónde estaba y quién era él para identificarlo más tarde. Ebonitz detuvo el automóvil, un Pontiac Fiber verde, al costado de una carretera mientras se preparaba para pasar de contrabando a Kara a su departamento sin que los vecinos se dieran cuenta. La sujetó y le puso una mordaza en la boca mientras le ordenaba que se callara y luego condujo otro minuto antes de llevar el contenedor a su piso. Kara dijo, estuve allí durante 18 horas con él. Me dio drogas y me agredió sexualmente varias veces. Me dijo que me dejaría ir cuando terminara conmigo, pero siendo yo la persona obstinada que soy pensé, no voy a esperar por ti. Kara hizo preguntas y estudió el apartamento para recopilar detalles sobre su captor. Descubrió que estaba en la marina. Memorizó las direcciones de su dentista y médico que tenía anotadas en unas hojas sujetas con imanes en su refrigerador y se dio cuenta de que una mujer vivía en el apartamento con él. Sufrió un ataque de pánico cuando Ebonitz la volvió a meter en el contenedor mientras llamaba a su esposa, que estaba en Walt Disney World con su madre. La obligó a ver un noticiero de televisión para ver si había alguna cobertura de su desaparición. No tenía ninguna duda de que iba a escapar. Era solo una cuestión de cuándo y cómo para poder hacerlo. A la mañana siguiente, Ebonitz roncaba junto a Kara en su cama después de esposarla y atarla al marco. Trabajando con cuidado y en silencio para no despertar a su captor, Kara se las arregló para sacar una de sus manos de las esposas, que tenía un anillo azul difuso alrededor de ellas. Ebonitz las había comprado como juguete sexual. La adolescente bajó sus manos hasta sus piernas y desató la sujeción de la pierna derecha. Finalmente, libre de la cama, se vistió y se dirigió a la puerta principal, pero estaba bloqueada por el recipiente de plástico, los objetos domésticos y una aspiradora que colgaba de un armario que tenía puertas en acordeón. Hubo unos tensos 30 segundos en los que miré la puerta y pensé, ¿cómo voy a hacer esto? Con un movimiento rápido, movió los artículos, metió la aspiradora en el armario y la cerró de golpe. Abrió la puerta principal y salió corriendo. Eso fue probablemente lo más rápido que mi corazón latió todo el tiempo que estuve allí. Sabía que si lo despertaba y no tenía éxito en salir, probablemente sería cuando me lastimaría y cuando su naturaleza sádica entraría en acción. Pensé que se iba a despertar, mirar por la ventana y dispararme, pero sabía que al menos yo estaba fuera de su apartamento y alguien me vería. Mientras salía corriendo con las esposas colgando de su muñeca, Kara hizo señas a un automóvil y les dijo a los dos hombres que estaban adentro que había sido secuestrada. La llevaron a la policía, pero Ebonitz había huido cuando llegaron los agentes, dejando pruebas que lo vinculaban con los tres asesinatos, incluido ADN, trofeos de sus jóvenes víctimas, un diario y recortes de periódicos. Hablando después de la fuga, el alguacil del condado de Lexington, James Metz, dijo al Washington Post. Ella estaba tan, tan alerta. Pudo darnos información hasta la exactitud de lo que había en el apartamento. La policía sospecha que Ebonitz fue responsable de al menos otro asesinato y múltiples violaciones. Ebonitz le confesó los crímenes a su hermana mientras huía y una persecución en varios estados llegó a su fin en una calle oscura en Sarasota, Florida, a más de 800 kilómetros de distancia y tres días después del secuestro de Kara. Rodeado de policías, el asesino se suicidó disparándose para evitar ser capturado. Kara dijo, Al principio estaba realmente enojada porque quería ir a la corte y quería que me mirara al otro lado de la sala del tribunal y supiera que elegirme fue su mayor error. Quería esa venganza de mirarlo a la cara, haciéndole saber que una chica de 15 años lo había engañado. Todavía me siento un poco molesta porque se suicidó. Estoy decepcionada porque realmente no tengo muchas dudas de que hubo otras víctimas además de las que conocemos. Ojalá no se hubiera suicidado para que pudiéramos hablar con él. Creo que habría confesado y hubiéramos podido encontrar más víctimas y traer un cierre a más familias. Kara regresó a la escuela y se convirtió en oficial de policía trabajando en servicios para víctimas. Ahora es una oradora pública con un gran número de seguidores en las redes sociales. En un vídeo de TikTok, que se volvió viral el año pasado, revivió su angustiosa experiencia y ofreció consejos sobre cómo escapar de un captor y manejar el trauma. Aparte de algunos flashbacks y ansiedad meses después de su secuestro, Kara dijo que un desapego emocional le permitió escapar de la típica experiencia de trauma durante años. Después de dar a luz a su segundo hijo, se dio cuenta de que algunos de sus comportamientos no eran lo que se denomina como saludables o normales, lo que la llevó a realizar un viaje a través de su mente para reconocer sus emociones y sus traumas. El ejercicio y la forma física han sido una parte clave de su bienestar mental. El 25 de junio, o Día de la Libertad, como ella lo llama, marcó el 19 aniversario de su fuga con un ejercicio llamado para las chicas que incluía un ejercicio para Sofía, Christine, Kathy y ella misma. Es difícil darse cuenta cuando estás haciendo ejercicio porque tienes que estar en sintonía con tu cuerpo. Ha sido una herramienta para ayudarme a volver a mí misma. Han pasado 19 años y definitivamente estoy trabajando en este viaje de saber cómo me afecta todo lo que he vivido. En cuanto al asesino, Richard Ebonitz, de 38 años, se suicidó después de que su víctima de secuestro de 15 años, Cara Robinson Chamberlain, escapara y condujera a la policía a su apartamento en Columbia, Carolina del Sur, en junio de 2002. El maquinista y vendedor, que había servido en la Marina de los Estados Unidos, fue vinculado con los asesinatos de tres niñas luego de una investigación por parte de múltiples fuerzas policiales y el FBI. También fue considerado sospechoso de otros delitos, incluido al menos un asesinato sin resolver y múltiples violaciones. La primera víctima de Ebonitz, la estudiante de secundaria de 16 años, Sofía Silva, desapareció frente a su casa en los suburbios de Fredericksburg, Virginia, el 9 de septiembre de 1996. Su cuerpo fue encontrado a 32 kilómetros de distancia, en un estanque poco profundo un mes después. Después de que se vinculó a Ebonitz con el crimen, la hermana afligida de Sofía, Pam Silva, dijo que era reconfortante saber que estaba muerto. Ella le dijo al Washington Post en 2002, nuestra familia siente que él se enfrenta a un castigo mucho más severo del que jamás hubiera tenido en la Tierra. Las hermanas Christine, de 15 años, y Katie Liske, de 12, fueron secuestradas cuando regresaban a casa de la escuela en el condado de Spotsylvania, Virginia, el 1 de mayo de 1997, siete meses después de la muerte de Sofía. Cinco días después, sus cuerpos fueron encontrados en un río a 60 kilómetros de distancia. Su devastado padre, Ron Liske, dijo a los periodistas en 2002, a Patty y a mí nos robaron a nuestros hijos y a todos ustedes en nuestra comunidad les robaron la confianza de nuestro prójimo. Por favor, sujeta fuerte a tus hijos. Diles que los amas todos los días. Atesora cada momento con ellos. Dales un abrazo todos los días. Las policías de Virginia y Carolina del Sur y el FBI trabajaron juntos después del suicidio de Ebonitz y reunieron pruebas abrumadoras para vincularlo con los tres asesinatos. En una conferencia de prensa en agosto de 2002, el alguacil del condado de Spotsylvania, Ronald Knight, lloró junto a las familias de las niñas cuando anunció que los casos habían sido resueltos. A pesar de sus depravados crímenes, su viuda, Hope Ebonitz, lo apoyó y le dijo al Washington Post en ese momento, él era mi esposo, sigue siendo mi esposo y lo amo mucho. Richard Ebonitz había vivido en Fredericksburg cuando Sofía, Christine y Katie fueron secuestradas y asesinadas. Su cabello coincidía con los pelos encontrados en los cuerpos de las niñas, junto con fibras acrílicas azules de un par de esposas peludas que había comprado como juguete sexual. Ebonitz había usado esas esposas para inmovilizar a Cara dentro de su apartamento en Colombia en junio de 2002. Después de que ella escapó, la policía registró el piso y encontró pruebas que incluían trofeos que les quitó a sus víctimas, un diario con detalles de sus crímenes y recortes de periódicos sobre las niñas asesinadas. Sorprendentemente, la huella de la palma de Christine fue encontrada dentro del maletero del auto de Ebonitz cinco años después de que fuera secuestrada. Los oficiales también registraron la antigua casa del asesino de niñas en Fredericksburg, donde las fibras de la alfombra coincidían con las encontradas en los cuerpos de Sofía, Christine y Katie. Si te ha gustado el caso, dale like, compártelo y suscríbete al canal del Club de los Caminantes del Terror. ¡Gracias!